¡Suscríbete al canal! Lo que podés llegar a ganar, si salís victorioso de ese partido, cambia la preparación. Y a vos te tocó salir victorioso y hasta hacer dos goles, ¿cómo se vive eso? Y bueno, se vive como que te volvés a casa satisfecho porque te salió lo que buscaste durante toda la semana y durante todo el tiempo que estuviste entrenando. Me imagino el cariño de los hinchas en ese momento. Sí, bueno, sí, lamentablemente el cariño de los hinchas va y viene, ¿no? Sobre todo cuando sos joven, después cuando lográs algo más o menos se mantiene, como en mi caso. La verdad que no me puedo quejar, los hinchas me bancaron siempre en las buenas y en las malas, así que desde ese punto de vista fui un tocado por la varita. Eso que decís de los hinchas que te bancaron siempre en las buenas y en las malas, ahora se viene el martes superclásico, ¿qué mensaje les podés dar a los hinchas de tu pasión que tenés por Boca? No, yo lo único que puedo hacer es agradecerle a la gente de Boca porque a pesar de que estuve un año nada más ahí, el cariño y el amor que me tienen es increíble. Y bueno, me llena de satisfacción y la verdad que agradezco nada más. ¿Fue distinto con el polo acá? Sí, aparte que no es que me interesa mucho si me quieren o no me quieren porque esto para mí es un hobby y bueno, no vivo de esto. Me divierto, estoy con amigos todo el tiempo pero no vivo, con Boca era distinto, con todos los clubes donde jugué era distinto porque era mi comida y necesitaba hacer el trabajo de la mejor manera posible. Pero igual no perdés la costumbre porque jugás con Boca y le ganás a River. Y bueno, de eso se trata, tratamos de divertirnos, tratamos de hacer partidos divertidos y bueno, qué más divertido que un Boca-River. ¿Y cómo es pasar de hacer goles a defender? No fui al arco porque no hay arquero en el polo, pero hubiese ido porque no soy de lo mejor, entonces me mataron atrás. La verdad que me divierto. Autocrítico se podría decir. Siempre, si no, no se mejora.